Bueno, en estos dos días hemos estado escuchando un montón de intervenciones que, a mi modo de ver, han dado por hecho algo que no es correcto. Y es que las terrazas son inevitables, que esto ha llegado para quedarse y que la situación que tenemos es la que es y que entonces lo que tenemos es que intentar ver cómo podemos hacer el menor daño posible al vecindario. Bueno, vamos a ver, las terrazas son un actor secundario en una situación existente y precedente y es la existencia de edificios residenciales donde la gente vive y donde la gente tiene que dormir, tiene que descansar, la infancia tiene que estudiar. Incluso la gente tiene que trabajar ahora con el teletrabajo. Y eso se supedita aparentemente en todo el planteamiento que prácticamente hemos escuchado en la mayor parte de las intervenciones. Por eso mi intervención se llama Las terrazas son para el verano, porque esto es lo que fueron siempre las terrazas y parece que se nos ha olvidado. Las terrazas eran una actividad que se producía en verano, aprovechando el buen tiempo. Una ciudad, y lo saben la mayor parte de las personas que han intervenido, es un sistema urbano que se rige por una serie de normas que en el caso de Madrid es el Plan General de Ordenación Urbana del año 97, que es el último que tenemos en nuestro caso. En ese plan se dice con una claridad absoluta que el uso principal de un edificio es aquel que tiene mayor porcentaje respecto de la superficie útil y se considera un uso secundario y se considera un uso secundario el que no cumple la primera premisa. Por lo tanto, en un edificio de viviendas, el comercio, la hostelería y cualquier negocio que se aloje en los bajos del edificio es un uso compatible pero secundario y por lo tanto supeditado al uso principal. En fin, no podemos hacer el cambio de factores porque aquí el producto sí que resulta modificado. Lo primero que tenemos que garantizar es que la gente pueda dormir, que la gente pueda estudiar, que la gente pueda acceder a su vivienda, que pueda hacer un uso el adecuado, el que todo el mundo entendemos como adecuado, en una vivienda, en un edificio de uso residencial. Es más, el Plan General de Ordenación Urbana lo que dice de la hostelería es que es un servicio terciario recreativo de tipo 2 y les considera establecimientos para el consumo de bebidas y comidas en los locales acondicionados en su interior. Y llega y dice, los voy a calificar. ¿Y por qué los califico además? ¿O por qué los condiciono? Porque tienen un importante impacto urbano. Generan ruidos, generan olores y generan mucha movilidad, mucho trasiego. Por eso llega y establece seis categorías que van desde aquellos que tienen capacidad para menos de 50 personas hasta aquellos que tienen más de 1.500 personas. Y yo creo que todas las personas que hemos participado en estas jornadas entenderemos que quienes redactaron el plan... A mí el plan no me gusta, ojo, ¿eh? El plan del 97 me parece una aberración urbanística. Pero pese a que me parece una aberración urbanística contempla una serie de principios, de criterios, de pautas que son esenciales en una ciudad para que haya ese orden del que hemos hablado tanto en estos dos días. Las terrazas, y en esto insisto, como las conocemos hoy, no son ni parte de nuestra cultura ni parte de nuestra forma de vivir. Una terraza, en invierno y de noche, en España, en Madrid, no forma parte de nuestra cultura. Nos pongamos como nos pongamos. Las terrazas, como las conocemos, proceden de otra situación que también pretendía preservar un derecho, que es la Ley Antitabaco de 2006. Y que genera una modificación en la anterior ordenanza de terrazas existente en 2007. Y luego, cuando se produce de nuevo un cambio de la ley en materia de tabaco, la siguiente Ley Antitabaco en 2011, provoca también la consiguiente modificación de la ordenanza de terrazas en el 2013. Y esto se hace, entre otras cosas, para atender una reclamación posiblemente legítima de la hostelería, porque decían que si ya no se podía fumar dentro de los establecimientos, pues que iban a perder ingentes cantidades de dinero. Y eso es lo que tenemos hoy. Y desde entonces tenemos peceras en los barrios, donde no se respeta la Ley Antitabaco, los llamados veladores. Donde la gente se mete en una pecera y puede fumar, o por lo menos no hay nadie que le diga que no puede fumar. Una pecera de 100 metros cuadrados, que a lo mejor está pagando de tasa, ¿cuánto? 14 euros el metro cuadrado. Para un local que a lo mejor tiene 45 metros cuadrados, es decir, se habilita una instalación en el espacio público de propiedad pública a un precio muy, 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 muy bajo y sobre todo, muy por debajo del precio del metro de alquiler, ¿no?, en un edificio. Y eso es desde 2007. Porque antes de 2007, para poder poner una terraza necesitábamos una declaración de impacto, un estudio de impacto. Eso desapareció en 2007. Se antepuso una oportunidad de negocio a un derecho. Y eso es lo que no puede ocurrir esta vez. Para que la próxima ordenanza sea medianamente digna, tendrá que anteponer los derechos a las oportunidades de negocio. De hecho, y Sigfrido lo decía a su manera, las terrazas no son un derecho. Están vinculadas a establecimientos de hostelería, que curiosamente en la ordenanza de 2007 se evita y se restringe a que cualquier otro tipo de negocio pueda tener una instalación equivalente. Pero también se deja claro que la actividad debe ser accesoria y que no tiene un título habilitante mediante licencia, sino que lo que tendrá será, en todo caso, una autorización administrativa especial y discrecional y, añado, potestativa de la persona que preside la Junta Municipal. Por lo tanto, cuando nos vienen los técnicos municipales a decirnos que no encuentran base legal para negar una autorización de una terraza es tan sencillo como irse al artículo 7 de la ordenanza y ver que una terraza puede ser autorizada o no autorizada. Y, evidentemente, eso genera inseguridad legal. Pero ¿y la inseguridad legal del vecindario? ¿Y esa persona que se ha comprado una vivienda y le ponen debajo un bar con una terraza y llega un momento en que no hay quien viva ahí? ¿Por cuánto la va a poder vender si se quiere ir por lo mismo que pagó? Seguramente no. ¿Quién tiene inseguridad legal en esta historia? ¿Qué acto reglado puedo yo acogerme para reclamar mi inseguridad jurídica? Creo que ninguno. Sea como sea, como digo, en el artículo 13.2 además se especifica que la mera concurrencia de los requisitos necesarios para que la ocupación pueda ser autorizada no otorga derecho alguno a su concesión. Blanco y embotellado desde mi punto de vista. Es decir, en el fondo el legislador lo que nos dice es que a lo que se le puede dar una licencia urbanística es a lo que hay en el edificio que es lo que es mucho más controlable y no tanto a lo que hay en la calle. Y que solamente en condiciones excepcionales las terrazas son para el verano se pueden conceder terrazas. Se dice, ¿no? que el ruido es un problema es un problemón no un problema, un problemón un problemón que viene estipulado tanto en la Constitución española como en diversas jurisprudencias en relación al artículo 18.2 y que tiene que ver con la inviolabilidad del propio domicilio. Si yo estoy en mi domicilio y no puedo hacer el uso para el cual ha sido pensado se está violando mi capacidad de hacer un uso responsable un uso normal el uso habitual de una vivienda. no es una molestia se está violando mi domicilio porque alguien puede dormir con una terraza debajo a las 12 de la noche ¿y para qué están las viviendas? pues fundamentalmente entre otras manos una de las cosas fundamentales y que más se considera es el tema de poder dormir y esto que lo dice clarísimamente la ley del ruido en concreto en nuestra ciudad está regulado por una ordenanza que lo hicieron gente que es tan experta como la que vino ayer a hablarnos de ruido no son gente que pasaban por allí son gente que saben de ruido y entonces ¿por qué la OPCAD establece tres tipos de horarios? diurno vespertino y nocturno ¿por qué? ¿acaso no será porque se considera que el horario nocturno es para dormir? ¿qué creéis? y si el vespertino llega hasta las 11 de la noche ¿cómo puede un ayuntamiento autorizar una actividad ruidosa en la calle? como decía la vecina la norma no se cumple y el sentido común parece que tampoco muchas veces al final las terrazas lo que suponen entre otras cosas ¿no? como afecciones es una apropiación una privatización del espacio público sin una contraprestación suficiente ya os decía antes el tema del precio pero es que eso que aparece en la foto está así todo el día es que los críos no pueden jugar a la pelota no pueden montar en bicicleta por ahí no pueden hacer el uso que haría cualquier infante en el mundo mundial del espacio público ¿por qué no hicieron el edificio cuatro metros más adelante? o cinco o seis ¿no? ¿por qué no se hizo más grande el edificio? al final las terrazas generan una descompensación en el espacio urbano afectan al valor de las personas que residen en ellas y que son sus propietarias suponen una competencia desleal en julio cuando se estaban empezando a preparar estas estas jornadas yo hablé con el sector del comercio de CEIM que acababan de tener en ese momento una asamblea y en conjunto por unanimidad al menos según me lo dijeron se iban a negar a la ampliación a la ampliación de las terrazas COVID más allá del 31 de diciembre de 2021 y me decían que era una competencia desleal me decían que las terrazas como están ahora mismo les impide el acceso al vecindario por ejemplo a sus escaparates a sus propios establecimientos me decían que la gente se estaba yendo de los barrios porque no aguantaban ese nivel de ruido esa forma de vivir y que entonces perdían sus clientes y eso que estamos hablando de que ya incluso la ordenanza anterior la que teóricamente nos medio protege ya era favorable para el sector de la hostelería y no tiene nada equivalente para o sea no tiene nada equivalente para el comercio como se ha dicho aquí generan suciedad en muchas ocasiones se generan alteraciones del orden público y de la normal convivencia hay peleas hay gritos y podríamos añadir un largo etcétera entonces esto es lo que desde nuestro punto de vista hay que tener en cuenta para negociar la próxima ordenanza de terrazas el tener en cuenta que no se puede contraponer en igualdad de condiciones un derecho a una oportunidad de negocio y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos antes de la generosidad los vecindarios hemos sido y la ciudad tremendamente generosos con la hostelería yo mismo le pedí al ayuntamiento que también eliminase las tasas para las asociaciones vecinales que como sabéis han alimentado a más de 45.000 familias en los peores momentos de la crisis y la respuesta que se me dio es que la ciudad tenía que seguir funcionando y que no se podía hacer ese esfuerzo económico sin embargo a la hostelería se le perdonaron las tasas en mi barrio nos organizamos desde la asociación vecinal para bajar a comprar menús a los bares que estaban abriendo y nos organizamos para darles publicidad a los bares porque entendíamos que había que ayudarles eso es generosidad lo otro que yo sin ponerlo en duda yo creo que va más allá de la generosidad entonces estamos y ya con esto acabo al setenta y tantos por ciento de vacunación es más que previsible que acabemos el año por encima del 80% la gente está consumiendo con total normalidad en el interior de los establecimientos y si no si queréis nos damos un paseo yo sinceramente no creo que haya miedo a consumir en el interior o ese miedo desde luego es minoritario no es mi percepción no es mi experiencia no podemos hacer no podemos convertir en ordinario en habitual algo que se ha hecho porque era excepcional y donde todos dimos nuestro brazo a torcer pero ahora lo que necesitamos es en la medida de lo posible volver a la normalidad a la absoluta normalidad y en esa situación empezar a negociar una mejor ordenanza pero volviendo cuando mínimo a lo que teníamos muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo